Espera el loco Obreu, allí va el chino, centro del recobo, cerradísimo, gol, no hay viento que lo pare, gol, el aso de nacional, el chino, el chino, Álvaro Recova, gol olímpico, tercero de nacional, inolvidable, aunque sea un encuentro amistoso internacional, la zurda divina del chino Recova, nacional 3, argentinos 1. Y tenía que ser el viento, la comba, tenía que ser el Recova para que la fiesta sea una fiesta, una fiesta de verdad completa, para que todos se vayan a su casa. Festejando un gol del ídolo máximo, Recova, calculando todo, una curva perfecta, el arquero que sale y ya no puede entrar. Y el 3 a 1, un poco exagerado a esta altura para nacional, pero fue Recova y está todo dicho.